¡Viva la alegría del carnaval de Santiago en un mundo lleno de colores! Disfráza, salta, canta, baila, haz lo que quieras y disfruta de nuestros lechones, joyeros y pepineros. Toda una gama de colores con nuestros personajes para pasarla bien. Fantasía, diversión, color y el mejor roba a la gallina del mundo, Raudi Torres. Arma tu mejor disfraz y ven a ser parte de los mejores cuatro domingos del año, donde la creatividad, imaginación y las manifestaciones populares serán el punto de partida de todo un derroche de energía. Individual, en familia o con su gente, podrás ser protagonista de las más hermosas reinas y el mejor carnaval del país. Ven a disfrutar del carnaval de Santiago, conozca nuestras compasas y tradiciones. Carnaval de Santiago, en febrero. Una ciudad histórica con la mejor y mayor representación popular. Centro de expresión y originalidad. Aquí nació el carnaval. Carnaval Santiago 2011. La capital del carnaval dominicano. Ven cada domingo de febrero y vive, goza, disfruta del más variado colorido, la mayor diversión, espontaneidad y personajes. Santiago, la cuna del carnaval. Carnaval Argentina. Calverляются cantando sanz皮. Amén. Tomaгу Áf bosque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Carnaval invita a Medios Unidos del Cibao Musi. Y estas son las últimas noticias. Las calles de Santiago lucen totalmente vacías. Llegó el gran día. ¡Ay, con mi gente voy a gozar, pa'l monumento a disfrutar de los lechones, las comparsas y los robas, la gallina que alegra mi carnaval. Y recuerda, que para sentirlo, tienes que vivirlo. ¡Vejiga, vejiga, vejiga! ¡Alegría!